Los padres queremos que los hijos siempre tomen buenas decisiones. Para asegurarse de que no se equivoquen, algunos padres no le permiten tomar decisiones hasta que los hijos sean independientes, mientras otros les permiten equivocarse mientras aprenden. ¿Cómo los padres pueden enseñar a los hijos a tomar decisiones correctas en un ambiente de un hogar seguro y confiable al mismo tiempo? Esto es Más en Familia. Soy Raquel de Cornichuc y los invito a quedarse aquí con nosotros en este espacio para compartir experiencias, prácticas positivas de la vida familiar. Estamos en Más en Familia. ¿Cómo podemos enseñarles a nuestros hijos a tomar buenas decisiones? ¡Qué desafío para los padres! Y hemos invitado en esta ocasión a la familia Valderrama. Bienvenidos todos a nuestro programa. Valderrama, Alberto, Adriana, los papás y los hijos que ya son universitarios. Les pregunto, Alberto, Adriana, ¿cuántos años llevan de casados? Veinticinco años. Veinticinco años. ¿Y los hijos qué edad tienen? Daniel Alberto tiene veintidós y mañana cumple veintitrés. Ok. Y Laura tiene veintiuno. Muy bien. ¿Qué estudias, Daniel? Medicina. Medicina. ¿Y tú, Laura? También medicina. ¡Oh! Van a tener, van a estar muy cuidados en su salud a la hora de que se pongan ancianitos. Ya nos cuidan. ¡Ya nos cuidan! ¡Oh! Eso está muy bueno. ¿Y ya tienen pensado qué van a hacer después de terminar la carrera de medicina? Pues yo quisiera hacer especialidad en medicina interna y seguir trabajando en algún hospital de la obra que Dios me dé la oportunidad. Ok. Muy bien. ¿Y tú, Laura? También quiero hacer una especialidad. Estoy entre dos. O sea, siento que tengo como tiempo para decidir. Claro. Y igual quiero buscar la manera de ayudar a la obra de alguna manera. Ok. Así que quieren ser médicos servidores. Serviciales, serviciales, misioneros. Qué bueno. Díganme, Alberto y Adriana, ¿ustedes se preguntaron, se plantearon intencionalmente cuando llegaron los hijos que les tenían que enseñar a tomar decisiones? ¿Que eso era parte de la educación de los hijos? Sí, definitivamente. Venía como, al menos en mí, venía como en mí, por la, digamos, la vida que he llevado, que me enseñaron en mi casa. Ok. ¿Qué le han enseñado en su casa? Que tenía así como la inclinación a transmitirlo a los hijos. Me crié en una familia muy católica, pero buscando siempre la verdad y muy interesada, digamos, en conocer, en saber, en educarse. Ellos no tenían la oportunidad de educarse, pero querían que nosotros nos educáramos y siempre nos inculcaban hacia ese camino, hacia el camino del progreso, del avance en la vida. Ajá. Así que desde su familia era un crecimiento constante, un aprendizaje constante. Correcto, correcto. Entonces eso venía en mí. Y luego entonces que mi familia se hizo adventista, pues nuestro camino se enrutó. Antes era como muy incierto, pero a mi papá aceptar el evangelio y luego todos los demás, nuestro camino se enrutó ya por la iglesia y por la educación adventista. Y pues ese sentido enseguida, al pensar en los hijos, va con nosotros y va conmigo también. Ok. Y Adriana, ¿cómo fue tu familia, tu trasfondo familiar? En el sentido de, ¿te enseñaron a ti a tomar decisiones como hija? Sí, yo creo que tuvimos un hogar muy bonito. Fuimos muy felices. Siempre le decimos a mi mamá que nosotros fuimos muy felices o que somos felices. Pero mis papás, mis papás tampoco eran adventistas. Mi mamá se convirtió cuando yo tenía seis años y nos llevaba a nosotros a la iglesia, pero mi papá no. Bueno, ellos dos trabajaban en Telecom, como decir Telmes aquí, de Telecomunicaciones. La compañía telefónica en Colombia. De hecho, no habíamos dicho, ustedes son una familia colombiana, ¿verdad? Que ahora están radicados en México. Sí, claro. Y entonces ellos trabajaban los dos ahí en Telecom. Mi papá seguía sin ser adventista, mi mamá sí, pero mi papá siempre apoyaba a mi mamá en lo que ella dijera. Y nos empezaron a educar dentro de la iglesia, pero mi mamá siempre nos hablaba acerca de que teníamos límites, de que uno podía ser muy feliz en un espectro muy grande, ¿verdad? Ella cumpliendo la ley de Dios, nos decía ella. Y entonces decía, uno puede ser feliz, gozar de la naturaleza, gozar de los amigos, gozar de la familia, gozar a la vida dentro de esos límites. Y ella siempre nos hablaba de mantener el equilibrio. Entonces, pero nunca era un policía, ¿verdad? No hagan, no hagan, no, sino que vivieron con nosotros, nos hicieron felices, salían a jugar al campo, etc. Entonces fue muy bonito y más o menos así tratamos de educar a ellos. De modo que ustedes vieron que en la paternidad, para enseñar a los hijos a tomar decisiones, es necesario cierto control, ciertos límites, ciertas reglas, pero a la vez cierta amplitud para permitirle al hijo ir tomando decisiones. Sí, correcto. ¿Cómo qué decisiones pueden tomar ustedes ahora? Pues. Universitarios. Pues a mí me llama mucho la atención que mi mamá diga que teníamos límites. Para mí lo más, lo más importante, si en nuestra, nuestra educación cuando estábamos pequeños, era, pues, dos aspectos, ¿no? El apoyo y el ejemplo. Yo no recuerdo ninguna vez que me dijeran, tú no puedes hacer esto. Pero yo siempre vivía, o sea, ellos siempre se metían en las cosas que a mí me gustaban. A mí me gustaba la música, ellos me llevaban a las clases o me compraban los instrumentos. O sea, me apoyaban y yo no, o sea, como que me fui enfocando solito hacia lo bueno, porque yo veía que eso era lo que, lo que ellos hacían. Ajá. Entonces yo no. De modo que los mirabas y tratabas de copiarlos. Pues sí. Y ellos observaban tus gustos y tus intereses. Sí, y las cosas que yo hacía buenas, ellos me, me apoyaban muchísimo. Entonces, por ejemplo, a mí me gustaba la música, a mí me gustaba el deporte. No, pues vamos a meterlo a esto, vamos a ayudarle, vamos a, a llevarlo a las clases, vamos a esto. Entonces yo siempre, o sea, me fui enfocando hacia las cosas. Ok, y tú Laura, ¿cómo, cómo lo percibes? No sé, también la manera en que nos dan los permisos. O sea, sí, sí hay normas, son nuestros papás, entonces nosotros tenemos que pedir permisos. Pero es una manera bastante buena, siento yo. Por ejemplo, a mí me gusta, a mí la verdad me gusta trabajar. Entonces yo les pido permiso de irme a trabajar. Ok. Entonces cuando yo les pido permiso. A colportar. A colportar, le vamos a explicar a nuestra audiencia. A colportar es una venta de libros que son buenos para la salud, para la familia. Es decir, es salir de la casa muchas veces e ir a, por algún tiempo, a estar tocando puertas, ¿no? Vendiendo libros. Y a ti te gusta eso. Sí. Entonces cuando yo llego a mis papás y les comento que quiero colportar en el verano o algo por el estilo. Y eso implica salir de la casa, irte sola. Entonces eso es irme sola, es irme a otro lugar, a un lugar que yo no conozco, que ellos tampoco conocen. Pero me gusta porque yo hablo con ellos y yo les digo, no, pues voy a ir a, no sé, a cierto lugar. Y voy a pasar tanto tiempo, voy a gastar en esto, voy a recibir esto, voy a hacer esto. O sea, les explico qué estoy haciendo y ellos, es raro que me digan que no. Porque tenemos como, yo puedo hablar con ellos y puedo explicar qué es lo que yo quiero hacer. Y de esta manera ellos me dejan. Entonces es una buena manera que yo, yo tomo la decisión, pero ellos me orientan. Por ejemplo, si yo voy con mi papá y no sea. A lo mejor te hacen ver los, los. Los pros y los contras. Si yo llego y le digo, no, quiero ir a tal lugar y mi papá considera que no me conviene, me dice, ¿por qué no ves mejor esta opción? Ok. Y así como que influyen en mis decisiones, pero me dejan a mí tomarlas. Ok. De modo que la comunicación, el diálogo, el contacto, la confianza es tan grande que pueden plantearse las cosas y pueden guiarlos, incluso ahora, universitarios. Sí. Sí, por ejemplo, nosotros siempre sabemos dónde están. Oh. Sí, mantenemos permanente. A pesar de que están grandes ya. A pesar de que están universitarios. Y yo le puedo preguntar a la audiencia que tiene hijos universitarios, ¿sabe dónde están todo el tiempo? Estamos conversando muy bien. No se vayan. No se vayan, por favor. Enseguida volvemos. Vidas que educan. Es un programa de inspiración porque todos nosotros pasamos por diferentes momentos y muchas veces son momentos de crisis. Pero al compartir unos con otros nos animamos en nuestra experiencia de relación con Dios para hacer también vidas que educan. Aquí seguimos en Más en Familia. Estamos con la familia Valderrama conversando sobre la comunicación, la relación que tenemos en la familia para que nuestros hijos aprendan a tomar decisiones. Es algo sumamente importante. ¿Cómo fueron enseñándole a tomar decisiones desde muy chiquitos? ¿Desde cuándo un niño puede tomar alguna decisión? O todas las toma de los 18 años para adelante. Pues cuando nos casamos yo recuerdo que le decía a mi esposa la cita de la autora de Nahuay que dice que 20 años antes hay que empezar a educar a los hijos. ¿20 años antes de qué? Antes de su concepción, de su nacimiento. ¡Oh! O sea que había que empezar con Adriana. Sí, empezamos con nosotros. Así que cuando, antes de nacer, pues les hablábamos muchísimo. Sí, nosotros hicimos el programa de estimulación. Es decir, les leíamos, íbamos a la escuela sabática desde que estaban en el vientre. Ok. ¿Y ustedes se acuerdan de eso? No, 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 verdad. Pero uno no sabe, realmente no sabemos todas las influencias prenatales. No las conocemos. La ciencia no ha llegado hasta ahí. Pero les poníamos música. Ajá. Ajá. Y yo a veces me pregunto, ¿cómo él es músico? Oh. Si nosotros, pues por lo menos. ¿Y ustedes son músicos? No. Ninguno de ustedes. Y ellos sí. Entonces, yo creo que todo eso, ¿no? Más todas las clases que vieron, claro, pero desde el vientre ya estábamos en su educación. O sea, ya estábamos preocupados por eso. Así que fue un plan consciente de que vamos a educar a los hijos. Y después cuando nacieron, pues desde pequeños empezamos a contarles todas las historias. Sí. Las historias de la Biblia y hablarles. Hablarles como señales. Como personas. Como grandes. Ajá. Hablarles, enseñarles. Él hizo así. No hay que hacer así. Él se equivocó. Ok. Y en ese sentido, las historias de la Biblia son magníficas. Sí, son extraordinarias. Porque los personajes de la Biblia, cuando se equivocan, en la historia de la Biblia, nos dice que hicieron mal. Sí. Sí, sí, es claro. ¿Cómo sienten ustedes que aprendieron a distinguir lo que está bien de lo que está mal? ¿Es fácil distinguir? Yo creo que mucho tú. Pues de hecho es como, a mí por lo menos, yo siento que lo que nuestros papás nos enseñaban era como, es muy clave. Porque, por ejemplo, pues yo creo en Dios, ¿no? Entonces la verdad es Dios. Es como, para mí es muy difícil, yo digo, matar es malo aquí en China. O sea, entonces para mí es muy difícil como que tratar de no ver lo malo como malo. Hay veces como que, pues por nuestra naturaleza queremos no llamar a las cosas por como son. Pero, pues en la casa siempre fue, las cosas son así, o sea, siempre nos explicaban las cosas como eran y siempre nos hablaban de la verdad es esta. Entonces, en ese aspecto como que era, a la hora de distinguir en qué estábamos haciendo mal o bien, pues también ellos, hubo ocasiones en las que nos decían, tú sabes, ¿no? Entonces tú te pones a pensar, en lo que yo he aprendido, estoy actuando o no estoy actuando mal. Ok, así que ustedes no siempre le decían lo que estaba bien, sino que los remitían a que ellos se jueguen. Sí, y que ellos supieran que la guía de conducta era la Biblia y que ahí podían encontrar sabiduría. Y al principio eran puras historias, historias, historias de la Biblia, lecturas, narración, dramatización de las historias, actuación de las historias y también de otras historias. Las actuaban. ¿Cuáles eran las favoritas? Así de representar, de hacer en la familia, que yo hago de este y tú haces del otro. Veíamos una película de Ruth y Noemí, y él siempre dice una parte de la película, yo no lo sé decir, pero dice en voz de una manera muy graciosa del personaje, ¿no? Esa siempre ha sido. Muy bien. De manera que en la infancia, desde la primera infancia, ustedes pusieron esas raíces en la Biblia, ancladas en las historias. Pero luego llega la adolescencia y ustedes no se empezaron a cuestionar al mirar a otros que tienen otros parámetros, que toman otras decisiones. Es que para mí las personas que tienen otros parámetros solamente deciden hacer las cosas mal. O sea, para mí es muy claro, yo no recuerdo nunca haber tenido duda con respecto a las cosas. Algo está mal y no, está mal y ya. No, no, no hay punto intermedio. Ok, de modo que sientes que tenías convicciones sólidas. Yo quizás no duda, pero sí me empecé a dar cuenta después que había gente que no creía lo mismo que yo, que había gente que cosas que yo considero malas, ellos no las consideraban de esa manera. Y como que fui dándome cuenta de que yo tengo como ciertos principios y creo en ciertas cosas. Y realmente, con el mismo ejemplo de que matar es malo, yo decía, es que aún así, o sea, independientemente de todo, hay cosas que están mal. Entonces también, como dice mi hermano, te das cuenta de que no, de que lo que tú crees es lo que es. Entonces ya, pero sí me di cuenta que había personas que pensaban distinto que nosotros. Ok, y que inclusive los habrán invitado, porque los adolescentes, ¿y por qué no haces esto? En mi casa, no. Tuvimos ventaja. No era así que nosotros, yo dije, no, en mi casa no me lo permiten. Ok. Si no haces eso y a ti te va mal y yo no lo hago y yo estoy bien, no tengo por qué ir a hacerlo. Ah, ok. De modo que así enfrentaban la presión de los pares. Teníamos ventajas porque siempre estuvimos involucrados en muchas actividades. Al inicio nuestros papás nos metían a estas actividades y era porque pues ya estábamos metidos, no, estábamos pequeños. Y ahorita que estamos en la universidad, cada uno tiene, aparte de la escuela, otras actividades que elegimos nosotros. Ok. Así que yo entiendo que ustedes elaboraron, diseñaron un plan para que los hijos estén ocupados en actividades positivas. Sí. Muy ocupados, sí. Y también los acompañábamos a esas cosas. Ah, ok. Disfrutábamos con ellos. Ok. Por ejemplo, ellos los metimos a clase de natación porque mi esposa es nadadora. Oh, ok. Y estuvieron en clase de natación y en un momento determinado pues yo dije, pues yo también quiero entrar. Claro. Y había clases de, ¿qué era? Natación con atletas. Natación con atletas. Ajá. Y pues me metí a las clases y disfrutaba con ellos. Ok. Y en muchas cosas también con ellos. ¿En qué creen ustedes, mirándolo ahora, que ya son estudiantes universitarios casi profesionales, les favoreció ese involucramiento de hacer cosas juntos en familia? Porque es una inversión de tiempo, de recursos. Un par de cosas, ¿en qué les favoreció? Así, ahora. Yo creo que ellos no tuvieron tiempo de estar haciendo cosas que no debían. Ok. Y nosotros no les compramos play ni cosas de esas. Ajá. No, ellos tenían una agenda súper ocupada. Yo recuerdo que Daniel tenía, no sé, 11 años, digamos, y me dice, y mira, tal día clase de fútbol, tal día clase de natación, tal día clase del instrumento, tal día coro. Tal día inglés, así tenía. Y entonces mira la agenda y dice, mamá, ¿y cuándo voy a ser niño? Oh. Ajá. Y entonces, pero le decíamos, allí, Daniel. Es decir, en esas actividades tú puedes ser muy feliz con tus compañeros. ¿Crees que abusaron de ti poniéndote tantas actividades? Si no me contestes, Daniel, enseguida me vas a contestar. Nos vamos a una pausa y volvemos en Más en Familia. ¡Gracias! 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 Universidad de Montemorelos, la experiencia del conocimiento. Y seguimos en Más en Familia con la familia Valderrama, conversando sobre cómo los hijos aprenden a tomar decisiones a lo largo de la infancia, la adolescencia y la juventud. ¿Qué más queremos que tomen buenas decisiones? Y ustedes decidieron llenarle el horario de los chicos de actividades. Sí. Recién me decías, Adriana, que tu hijo en algún momento dijo, ¿cuándo voy a ser niño? Así que, Daniel, ¿realmente no sentiste que abusaron de ti llenándote de actividades? Pues es que ser niño es estar con tus amigos. Ah. Ser niño es disfrutar con ellos y jugar con ellos. Y pues yo también tenía amiguitos en todas esas actividades. Ok. Entonces... ¿Y cuáles eran tus favoritas? Pues la música. La música. La música. En este momento, ¿tocas algún instrumento? ¿Cantas? ¿Qué haces? Toco trombón. Ok. Estoy en todas las agrupaciones que puedo. Tocando trombón. Estás por ser un médico. En un año o algo así, serás un médico. ¿Crees que la música te va a servir en el resto de tu familia, de tu vida familiar y profesional? ¿O cómo te sirve incluso ahora, con la vida tan ajetreada como estudiante de medicina? Pues es que la música siempre fue mi lugar de paz. Yo salía muy cansado de la escuela o salgo muy cansado del hospital y voy a mis prácticas. Y pues ya tengo mis amigos y paso bien con ellos. Estar ahí tocando, pues haciendo lo mejor que puedes. Siempre fue muy gratificante para mí. Y tú, Laura, ¿cuáles de todas las actividades que manejaste desde tu infancia sientes que ahora las conservas así, que te son más útiles en tu vida como estudiante de medicina? Es que a mí me gustan los deportes. O sea, a mí también me gusta mucho la música. Yo estoy en el coro y me encanta participar en el coro. O sea, soy muy feliz participando en el coro. Pero también me gustan mucho los deportes. ¿Qué deportes? Ahorita estoy empezando a... Fútbol. Me encanta el fútbol. Mira, fútbol femenino. Sí. Ok. ¿Y desde cuándo juegas fútbol? ¿Desde hace poco o mucho? Nosotros siempre estamos en actividades, pero mis papás siempre nos dejaron como que nuestros amigos fueran a la casa. Entonces, mis amigos eran los amigos de mi hermano y pues él es niño, así que jugaba a fútbol. Entonces, todos los sábados de noche, después de la iglesia, de recibir el sábado, íbamos a jugar fútbol. Entonces, ese era un truco también que teníamos de hacer que los amigos fueran a la casa y no tanto que ellos se fueran a otra parte. Era la casa de todos. Eso, todas las actividades que había que hacer se hacían ahí. Fíjense, eso es algo muy importante y lo quiero resaltar. Los papás que abren sus casas para que los amigos vengan, tienen más posibilidades de tener control sobre lo que está haciendo y de proveerles actividades positivas a los hijos, ¿no? Eso fue clave para que tú te involucres en los deportes. Sí, no, yo amo el fútbol. Ahorita igual estoy tratando como de salir a correr para también hacer eso. O sea, más adelante cuando y nadar, quiero llegar a algún, o sea, estoy tratando de entrenar para llegar en algún instante, poder hacer algún triatlón o algo. Y eso ha sido, o sea, igual que nuestros amigos vinieran, igual con él, como él mencionaba la música, cuando apenas inició con la música, sus amigos llegaban a la casa y pues mis papás lo apoyaban a él comprándole instrumentos. Ajá. Y hizo como un grupo y en las escuelas sabáticas íbamos a cantar, yo cantaba en su grupo y él tocaba la guitarra. Ah, ok. Le enseñó a sus amigos a tocar. Así que tenían, involucraban a un grupo de amigos en actividades positivas. En la casa. Tenían un grupo de amigos que pensaban de una manera similar. Sí, y él les enseñó a tocar a ellos algunos instrumentos y ellos hoy son músicos también. También. Ahora, ustedes ya van a ser profesionales, ya están haciendo prácticas. En el mundo en el que están hay muchas presiones. Jóvenes de la edad de ustedes pues tienen relaciones sexuales extramatrimoniales, experimentan con las drogas, se dan otras libertades, toman otro tipo de decisiones. Entonces, ¿cómo enfrentan ustedes esas presiones? Pues siempre el ejemplo fue muy importante, no solo de mis padres, sino también de los personajes de la Biblia o de las personas que tengo a mi alrededor. Yo miraba lo que las personas exitosas hacían y las personas exitosas pues no están en las drogas, no tienen relaciones fuera del matrimonio. Entonces, para mí siempre fue ver lo que hacían las personas como mis padres o las personas que yo pensaba que eran buenos ejemplos para que yo llegara a ser alguien bueno y hacerlo así como ellos. Ok. Sí, la verdad es que fue como, o sea, como que... No lo sienten ustedes como una tensión muy fuerte. No. No, es que tenemos como que claro que nos beneficia. Entonces, a la hora de esas decisiones, si a mí me invitan, por ejemplo, si a mí me invitan, no, vamos a una fiesta, vamos a jugar fútbol. Yo toda la vida, o sea, ¿por qué habría de elegir una fiesta? Si no me hace daño, o sea... Ok. ¿Para qué te vas a exponer a una situación? Entonces, ese tipo como de propuestas a mí no me llama la atención. A mí ya no me las hacen. O sea, me las comentan y es como... Ya, sí, ya ni se las hacen. Ya no me las hacen, no saben que no. Si llega un momento en que ya los conocen. Sí, saben que no. Es muy importante desarrollar en los hijos esa confianza que siento que ustedes la hicieron, ¿no? Desde pequeños les fui muy claros a través de historias y muchas cosas. Ya más grandes adolescentes y en la adolescencia, muy claros. Los que hacen así les va así, los que hacen así les va así. Y yo les decía muy claro, con lenguaje muy crudo a veces. Ajá. Que no hay que ser tonto en esta vida y amargarse en la vida. Hay que vivir bien, pasarla bien. Mira que la fula de la vida se amargó la vida, hubo un personaje bíblico que se amargó la vida. Ok. O así. Para que hay que disfrutarla. Y hablar con ellos. Ok. ¿Ustedes creen que van, cuando tengan sus familias y sus hijos, van a llevarse esta educación familiar para sus familias en algún momento? Claro. Sí, hacer lo mismo. Claro que sí. Pues les agradezco. Les agradezco haber estado con nosotros y haber compartido sus experiencias. Gracias por la invitación. Y al público que nos acompaña, les digo, no lo duden. Las Sagradas Escrituras es el mejor mapa de ruta. Es una guía clarísima para tomar decisiones sabias, como padres y para enseñarles a los hijos también. Nos encontramos en el próximo Más en Familia. ¡Gracias! ¡Gracias! Más enario. Más en